Llerida Mejía estaba por la proximidad de un río, ¿era? Del DIC, señores, del DIC, que es un sector que está a la vera del río, señores, ahí abajo, al lado de la ciénaga. Llerida, ¿cómo reporte? ¿Qué estabas haciendo? Estaba con Capricornio TV, que es un muchacho que se está abriendo paso dentro de las redes. ¿Te estás oyendo? Y tiene una forma muy original de hacer entrevistas, y es bajando hacia el DIC, que vuelvo y repito, un sector que está ahí a la vera del río, y ya ustedes saben lo que pasó. La entrevista fue hecha para ti, ¿no? O sea, te estaba entrevistando. ¿Cuánto tiempo duró aproximadamente la entrevista? Fue larga, fue larga. Y tú sabes que, de toda la entrevista vamos a poner lo mejor de la misma. Ya se puede, me aman. Otra cosa. ¿Cómo tú estás de allá abajo? Bueno. No, 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 no. Tengo miedo en este momento. Mira, otra cosa. Eso fue lo mejor de la entrevista, que duró 48 minutos, y este fue el fragmento más interesante. Tomándose el día y todo el día con la mascarilla puesta. El despistado de atrás. Y mira, yo pensé que era montado. Él es Capricornio. Él es Capricornio. Yo pensé que era montado, hasta que mira el mismo. Ay, el pobre Jesús. Una pregunta, Yelida, ¿por qué todo va con un chaleco altibana? Mira, tú sabes que... ¿Tiene miedo en el barrio? ¿Tiene miedo llegar a la realidad? Explica. Lo que pasa es que ellos llevaron a Ronnie y lo iban al hincha de mala manera, está con machete. O sea, que Ronnie cae muy mal. Entonces, él, para evitar que las personas... Aunque no lo necesiten, porque la gente realmente ama el trabajo que uno hace, ama a los cirqueros, y no necesita nada de eso. Yo me lo quería quitar. Ya, esa es la explicación. O sea, que tú llevas a Ronnie como tu perro faldero a todas partes. No, 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 él lo llevó aparte. Entonces, como él tiene una alta tasa de rechazo, tuvieron que ponerlo para no lo mataran. O sea, y Ronnie ya le hicieron una entrevista ahí. Sí, pero fue, ya tú sabes un fracaso. De verdad, ya tú hubieras corrido peligro ya. Esta es la segunda vez entonces, porque te iban a matar en Blumor el otro día. Siguiendo tus ajuntas. Ay, sí. Hablando de ajuntas, más adelante vamos a hablar de las ajuntas del Alfa, que se junta con vieja, con niños, hasta con Kiko el Crazy se junta, y otros animales más. ¡Tenemos el marido de Fefita! ¡Apareció! ¡Apareció! ¡Y está enchuladera! ¡Ay, no me va a hacer nada! Fefita, que te agradezca eso, que ya se regresaron por lo que dijimos. Oye, es que yo nunca he terminado. ¡Apareció! ¡Apareció!